Suben Gentiletti, sube Branchesi, sube Giuliani, está Cubre, también está Taylor para pegarle esa pelota a Diego Ávila, centro de Ávila, la pelota quedó ahí, el rebote la termina sacando como puede dar y al rebate, gol, gol ¡Gooooool! Gol, 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 grítelo, sí, grítelo Fernando, debut y gol de Fernando Gentiletti de media tijera, una pelota que quedó bollando en el área, nadie de Arteaga la sacó y Fernando Gentiletti de media tijera hacia atrás pone el número 13 a los 2 minutos, Centenario 1, Arteaga 0 Qué debut, mejor que esto no, mejor que esto no hay, entrar, debutar en primera y hacer un gol, el gol hasta ahora, el triunfo parcial, realmente bárbaro, la pelota fue muy buena de Ávila, casi Gentiletti la mete de cabeza en el primer intento, vino el rebote y ahí lo agarró, de espalda al arco, pero así de espalda, con media chilena la mandó al fondo 1 a 0 y Centenario arranca con el pie derecho, el de Gentiletti Ay, tiro libre, va una falta que no fue, obviamente, desde acá, clarita de Mignani